Otro de nuestros visitantes acá en los estudios de la redacción de la Gaceta Lo está esperando la gente, te digo, ¿no? Lo está esperando, ya le están mandando un mensaje Se fue tempranito a hablar con Omar, por eso llegó tarde acá No me digas Sí, 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 nos metió los fuernos con Omar Nos vamos a traer acá también, entonces Está acá el gerente del ANSES, el doctor Daniel Ponce ¿Cómo le va, Ponce? Muy buenos días, la verdad que estuvimos a la mañana con Omar Pero también estamos a disposición de todos los medios Está bien, hay toda la noticia de la seguridad Sí, todo el mundo está consultando Recordemos que mañana, el miércoles, comienza el pago de este bono extra De la Asignación Universal por Hijo Le preguntamos cómo se va a acreditar Esa es una de las preguntas que está haciendo el público Bueno, la verdad que la acreditación se va a efectuar directamente En las cuentas donde normalmente se perciben las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo Y la verdad que forma parte de una medida absolutamente inclusiva y contemplativa de la situación social Establecida por las políticas de la Presidencia de la Nación En este caso es importante resaltar que Tucumán tiene una importancia Un importante número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo Estamos hablando del orden a un número superior a los 174.000 beneficiarios Y aproximadamente esto está significando una erogación mensual Porque es importante resaltarla de 240 millones de pesos mensuales Que se están abonando por este concepto En el caso particular las liquidaciones que se denominan refuerzos extraordinarios a la Asignación Universal Se van a efectuar en el mes de septiembre y en el mes de diciembre En el mes de septiembre se van a liquidar 1.200 pesos Esto implica que sobre la erogación de 240 millones mensuales Que significa el pago del programa Se van a pagar 200 millones más Y en el caso de diciembre esta suma va a ascender a 1.500 pesos por beneficiario Y va a ascender a una erogación de 260 millones mensuales Eso que mencionó recién es otra de las consultas que más han hecho desde la audiencia Es si es por hijo o por grupo familiar El pago es por hijo Bien Es muy importante resaltarlo En Tucumán tenemos 174.000 beneficiarios Y esto se encuentra concentrado en cerca de 91.000, 92.000 titulares Claro, los padres Pero el pago del refuerzo es por hijo Y particularmente también sobre este sector Y dentro del marco de las políticas absolutamente inclusivas Que estamos haciendo referencia Particularmente este grupo de beneficiarios Puede acceder también al crédito Argenta ¿Cómo está la demanda de ese crédito? Y la verdad que es tremendo Es un éxito absoluto El crédito La demanda que tenemos es altísima Pero lo que quería resaltar respecto de este grupo de beneficiarios Es que pueden hacerlo directamente por la web Con el uso de la clave de la seguridad social Sin la necesidad de visitar ninguna de las sedes de la CED Ni puntos de contacto Es decir, que pueden hacerlo directamente por la web Tanto los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo Como los beneficiarios de los que perciben Están dentro del sistema de asignaciones familiares Acá preguntaban, nuestra audiencia pregunta Si desde el miércoles va a ser por terminación de DNI El depósito de este adicional Los cronogramas de pago se siguen haciendo de la misma manera En los que venían estando Como se venía efectuando Es importante resaltar a todos los beneficiarios Que tenemos una plataforma de trabajo A través de una aplicación muy importante Que tiene muchísima aceptación Que es la plataforma de Mi ANSES A través de la cual se pueden acceder Al conocimiento de todos los cronogramas Por un lado Y también todo lo relativo a la liquidación del beneficio propio Sobre el cual se está consultando En particular, también los canales de atención Son el 130 y la página web Que también es importante resaltarlo Tiene un desarrollo muy amigable En el sentido de facilitar La interacción con los beneficiarios Y de esta manera puede consultarse Generalmente con detalles muy significativos Y con la evacuación de preguntas frecuentes Todas las dudas que normalmente pueden presentarse Respecto de los diferentes beneficios Que trabajamos en ANSES También está previsto un aumento Ese que se da 4 por año Que está previsto ya desde antes En la Asignación Universal Entonces va a venir como bastante reforzado ¿Qué promedio de dinero van a recibir los beneficios? Por supuesto, la verdad que es muy buena tu pregunta Gaby El aumento previsto para el mes de septiembre Que ya se percibe en todos los beneficiarios Es del 6.68% Forma parte de la reforma previsional Iniciada oportunamente con la modificación legislativa Y lleva el acumulado del 19.2% anual En lo que va de este año Es decir, con la incorporación de los aumentos De marzo, de junio y el de ahora de septiembre Van 19.2% la actualización de los haberes Que recordemos que establece una pauta De actualización en consideración El 70% según la variación De los precios del consumidor Y el restante a través de la variación De las remuneraciones De manera tal de asegurar que los haberes De los beneficiarios Siempre vaya un paso adelante De la devaluación O de la modificación Del valor adquisitivo Que puede significar un proceso inflacionario Es una manera de garantizar la percepción De un haber con un valor adquisitivo actualizado Y esto es importante resaltar Lo que esto significa En Tucumán, en Argentina La modificación de los haberes Para 17.7 millones de personas Porque no solamente se circuncribe A la actualización de los haberes De jubilados y pensionados Sino también que se traslada A las asignaciones familiares Y a la asignación por hijos justamente Que también perciben este aumento Del 6.68% Acá hay una pregunta Que me parece interesante Ponce Dice, buen día Mi nombre es Rubén Juárez ¿Ese bono también es para los monotributistas? El bono este está ¿De la asignación? Hay que separarlo Porque este es un refuerzo Específico, puntual Sobre la asignación universal Claro Es decir, no al sistema De asignaciones familiares Que también ha tenido un corte Un sentido muy inclusivo En el sentido que también Hemos avanzado Incorporando al sistema De asignaciones familiares A los hijos de monotributistas Que antes no estaban Y también a los hijos De los trabajadores de temporada Que con anterioridad Al nuevo régimen Establecían Percibían las asignaciones Solamente Por el tiempo efectivamente Trabajado Y ahora lo perciben Durante la totalidad del año Es decir La política en materia De seguridad social Del Estado Nacional El presidente Mauricio Macri Son absolutamente Inclusivas Y efectivamente Eso también se demuestra A través de la pensión universal Por adultos mayores Que ha significado Un éxito absoluto Y que recordemos Que permite A personas que estaban Absolutamente excluidas Del mercado laboral Por su edad Y del sistema previsional Por carecer De los aportes suficientes Le da la posibilidad De percibir Un beneficio previsional Que es representativo Del 80% De lo que sería Una jubilación mínima Y por supuesto Un dato que no es menor Que es poseer La obra social del PAMI Que le da una cobertura A personas que No solamente estaban excluidas De la asistencia previsional Sino también De la asistencia médica Que normalmente se requiere A partir de la tercera edad Eso solo para dejar en claro 1.200 a partir del miércoles Cobran todos los beneficiarios De la asignación universal por hijo Y 1.500 en diciembre Exactamente Recordemos que A través de los canales habituales Donde se perciben Y van a estar acreditados En las cuentas Donde normalmente Se percibe el programa Gracias doctor Muchas gracias A ustedes Porque es un importante Canal de comunicación Para llevar las noticias De la seguridad social Y que normalmente Tenemos una gran demanda De información De información Así que quedamos a disposición Para cualquier nueva invitación Gracias Igual para usted Muchas gracias Buen día Bueno doctor Daniel Ponce Explicando bien esto Quedó despejada También las dudas Que ustedes nos planteaban Para el funcionario A través de El whatsapp De las redes sociales Bien Bien